Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de Eldonepecilo es el segundo medicamento aprobado en España para tratar la demencia de Alzheimer leve moderada. Por el momento, no ha demostrado mejorar el comportamiento, la capacidad funcional ni la calidad de vida de los pacientes, tampoco frena la progresión de la enfermedad. No obstante, este fármaco sí presenta ventajas frente a otros ya comercializados, como la tacrina. En este sentido, Eldonecepilo tiene una posología más sencilla y tiene un perfil de seguridad mejorado, ya que por el momento no se han descrito casos de toxicidad hepática. De todas formas, la poca claridad del beneficio que aportan los fármacos para tratar este cuadro clínico y la cuestión de si estos beneficios se mantienen a largo plazo, hace necesario la realización de un mayor número de ensayos clínicos y de duración más prolongada. ¿Qué es la demencia causada por el Alzheimer? La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de demencia, pero también hay otras. Esta enfermedad suele afectar a las personas ancianas. No obstante, la demencia no constituye una enfermedad en particular, sino que hace referencia a un grupo de síntomas que afectan a la memoria, la capacidad para pensar y las habilidades sociales, de manera que afecta significativamente en la vida cotidiana del paciente. Los ovillos son un conjunto de una proteína fibrosa llamada Tau. Los factores genéticos también predisponen a padecer esta enfermedad, así como la edad, el síndrome de Down y el deterioro cognitivo grave. Por otro lado, en cuanto a los síntomas, podemos mencionar, entre otros muchos, pérdida de memoria. Dificultad para comunicarse, razonar, planificar o coordinar, confusión y desorientación, depresión, ansiedad, paranoia. ¿Cómo ejerce el donepecilo su efecto en el organismo? Como hemos explicado en el apartado anterior, la demencia se asocia a una pérdida de un tipo de neuronas. Algunos fármacos, entre los que se encuentra el donepecilo, conocidos como los inhibidores de la acetilcolinesterasa, consiguen retrasar la degradación de una sustancia química conocida como acetilcolina. Esta sustancia se libera en el espacio sináptico que hay entre una neurona, y otra para que se desencadene la neurotransmisión. Si no hay suficiente acetilcolina en el cerebro, este no funcionará correctamente y el paciente sufrirá los síntomas asociados a esta enfermedad. De esta forma, el donepecilo consigue retrasar la degradación de esta sustancia aumentando los niveles de forma temporal. No podemos afirmar todavía que la demencia se pueda curar. Lo único a lo que ha llegado la ciencia hoy en día es a retrasar el deterioro cognitivo, pero todavía no se ha descubierto la cura ni para la demencia senil ni para el Alzheimer. Reacciones adversas del donepecilo este fármaco es relativamente bien tolerado. La mayor parte de los efectos adversos que produce son esperables y transitorios, no obstante, en ocasiones, también pueden aparecer otros efectos moderados o severos. Los efectos adversos relacionados con las acciones colinérgicas del fármaco constituyen la causa más probable de retiro del tratamiento en las primeras 12 semanas. Entre los eventos adversos más frecuentes podemos encontrar, náuseas y vómitos. Diarreas. Cefaleas. Insomnio y parasomnia. Advertencias y precauciones sobre el uso de donepecilo. Hay una serie de pacientes que deben tener especial precaución con el uso de este fármaco. Entre estas personas encontramos aquellas que tengan hipersensibilidad conocida al fármaco, a derivados de la piperidina o a los excipientes de la formulación. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben consumir este fármaco, porque todavía no hay resultados sobre los efectos que podría ocasionar. Por otra parte, las personas con alguna de las siguientes patologías deben tener también mucho cuidado con la toma de este medicamento, relajación muscular por succionilcolina. Trastornos del ritmo cardíaco. Problemas gastrointestinales. Trastornos de micción y obstrucción urinaria. Glaucoma en ángulo cerrado. Asma o EPOC. Conclusión El donepecilo es un avance en el área de la neurología. Supone una mejoría considerable en el tratamiento de la demencia causada por el Alzheimer. Sin embargo, todavía queda mucho por investigar para seguir avanzando, y conseguir la cura definitiva de esta enfermedad. Se recomienda que las personas que tengan que someterse a este tratamiento estén acompañadas de una persona, sana para asegurarse que se cumple con las dosis y las pautas establecidas por el médico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!